Esto es por lo obligatorio, que chequen las cámaras, porque hay muchas cámaras por toda la ciudad, entonces están de adorno, porque así podríamos encontrar a nuestros seres queridos, no es justo que hayan pasado tantos días y que no haya una imagen de una persona que desapareció. Eso es lo único que yo exijo, que mi hijo aparezca conmigo. ¿Usted ha hecho parte de la labor de registrarlo? ¿Se ha acercado a lo mejor de mirar a esta cámara de vigilancia? ¿Le han comentado dónde le dieron tu última vez? Yo solamente hice un recorrido para checar si había cámaras en los posibles trayectos que mi hijo pudo haber recorrido y yo veo que hay mucha cámara, yo veo que hay mucha cámara para poder haberla checado desde un principio. Independientemente les digo de lo que diga la gente, independientemente de posibles cuestiones, las cámaras es muy importante, si no, no entiendo para qué tienen cámaras y no las van a checar. Ese es vital, porque puede que a través de eso una persona sea localizada más rápido, pero así les dan tiempo para que las personas ya no vuelvan a casa. ¿Cómo es María Alexander? ¿Tenía algún problema con alguien?